Bueno, aquí les traigo Zombies, Call of Duty Advanced Warfare, PS4, con unos amigos y un tío, Darkwise, Fernandocha y Christian Cyber. Espero que les guste, like y suscríbete. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fosa desactivó mi exo Necesito munición ¿Me sirve? No, 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 no Mieco está desactivado ¡Vamos! ¡Que alguien me ayude! ¡Que demonios! ¡Se la van a echar encima! Miichina es broteada Quédame juntos Tengo que encontrar munición ¡Vamos! ¡No! ¡Poca munición! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Se atoraba ahí! ¡Mi exo está desactivado! ¿Por qué? ¡Tanto! ¡Sí! ¡Está volado! ¡No siempre! ¡Cúbranle mientras recargo! ¡Gracias a la desacortada! ¡No, no! ¡Gracias a la desacortada! ¡No se asignan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espero que duela! ¡Estas últimas tienen que contar! ¡Excelente! Tengo que encontrar munición. Necesito más munición. ¿Nunca están de más? Eso te pasa, corte. ¡Coco munición! ¡Bien! No sé dónde está eso. Sí, ya lo sabemos. Servirá. Mierda, me queda poca. Menos mal que no lanzo como una chica. Último modelo. ¡Bien! ¡Oh Dios! ¿Cómo crees que nos observa? Atélites, cámaras de seguridad... ¡Oh, nos observa! El equipo de rescate. No van a jugar refuerzos. Atlas no va a enviar a nadie. Es demasiado riesgoso. ¡Al diablo, Atlas! ¡Sí! ¡No van a jugar! ¡No! ¡Sí! ¡No van a pegar! ¡No van! ¡Bien! ¡Bien! ¡No van a pegar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!